Javier Lacalle se muestra satisfecho con la partida que le corresponde a Burgos de los presupuestos generales del Estado para 2015. El alcalde ha destacado la inversión de 32 millones de euros para la circunvalación y los 73 millones de euros que se destinarán al primer tramo de la autovía Burgos-Logroño. Nuestros presupuestos creo que nos toca la lotería, lo digo así de claro, pero tocaron la lotería precisamente porque antes hemos comprado los boletos, porque antes se ha trabajado, porque antes ha habido muchos encuentros, muchas reuniones. Buenas tardes. De lo que no está del todo seguro, Javier Lacalle, es de que las obras del AVE a Burgos estén finalizadas en 2015. Reacciones también al anuncio de la reducción de la presión fiscal. Entre las medidas se reduce dos tercios. El conocido como céntimo sanitario pasará de grabar con 4,8 céntimos el litro de carburante a 1,6. Desde la patronal de las estaciones de servicio aplauden que se reduzca gravamen, pero definen la rebaja de agridulce. Dulce porque quiere decir que los ciudadanos que reposten en Castilla y León a partir del día 1 enero van a repostar 4,7 menos, pero agrio porque nos deja fuera del mercado con nuestras comunidades limítrofes competidoras directas. Y el presidente del Congreso de los Diputados también ha valorado positivamente la partida económica que ha asignado el gobierno a Castilla y León. Declaraciones que ha hecho Naranda de duelo. Declaraciones que ha hecho el presidente del Congreso en su visita a la fábrica pascual y también a la exposición de las edades del hombre. Y en deportes, el mirandés se prepara de cara a un decisivo mes de octubre porque afrontarán en los próximos 20 días cinco partidos, incluido el de la Copa del Rey frente al Alaves. Los mirandesistas se medirán a rivales directos como el Lumancia o el Albacete Balompié y a conjuntos de la parte alta de la tabla como el Girona o la Ponferradina. Y les avanzamos el tiempo para mañana. Continuará el tiempo estable y las temperaturas suaves en los próximos días, con nubes bajas o nieblas a primeras horas de la mañana, pero que luego irán dando paso hacia los despejados. Ayer era el Partido Popular y hoy ha sido el alcalde de Burgos quien ha valorado los presupuestos generales del Estado para 2015. Javier Lacallé se ha mostrado satisfecho con la partida que le corresponde a la provincia de Burgos, pero ha asegurado que estarán vigilantes en la ejecución de las inversiones previstas. Con estos presupuestos creo que nos toca la lotería. Con estas palabras expresaba Javier Lacalle su satisfacción con los presupuestos generales del Estado. El alcalde ha destacado los 32 millones de euros que se destinarán a la circunvalación de Burgos. El tramo entre Quintana Dueñas y Villimar estará previsiblemente finalizado en el primer semestre de 2015. El tramo de la Ronda Noroeste, es decir, lo que falta en esa línea recta entre Quintana Dueñas, por detrás del polígono industrial de Villanoquejar, hasta Villalbilla. Es donde se hace un especial esfuerzo con 21 millones de euros que van a permitir no estar en servicio el próximo año, no estar en servicio esa vía, pero sí dar un impulso yo creo que ya decisivo. 52,5 millones de euros irán a parar a la ampliación de la depuradora y a los depósitos de cortes. Y la partida más importante de los presupuestos, 210 millones de euros, se invertirán en la conexión de Burgos con la alta velocidad. Se nos dice que pueda ser a finales del año 2015. Yo sinceramente me parece difícil, pero desde luego no voy a poner en duda la palabra del Ministerio. Satisfacción también ante la licitación del primer tramo de la autovía A12 entre Burgos e Ideas de Juarros, pero Javier Lacalle echa en falta la inversión para la A73 Burgos-Aguilar de Campo. También es deseable a futuro que se vaya completando algún tramo más, sobre todo el tramo ya más próximo a la localidad de Aguilar, que saben ustedes que es bastante complejo. Por último, asegurados estarán vigilantes en el cumplimiento de todas las actuaciones previstas e insistirán al Ministerio de Cultura para que invierta también en la adecuación del archivo provincial. Satisfacción a medias entre la patronal de las estaciones de servicio por la bajada del céntimo sanitario a partir del próximo 1 de enero. Aplauden que se reduzca el gravamen, pero insisten en que hasta que no se elimine del todo, los consumidores seguirán repostando fuera de Castilla y León. El próximo 1 de enero el litro de carburante bajará en 3 céntimos masiva como consecuencia de la reducción del denominado céntimo sanitario, ahora impuesto de hidrocarburos tras la sentencia que lo declaró ilegal. El anuncio lo realizó ayer por sorpresa el presidente Herrera. Que en 2015 se va a reducir a 1,6 céntimos por litro, es decir, una rebaja de dos tercios de la tarifa actual, manteniendo en todo caso la devolución íntegra al transporte profesional. Medida que ha sido aplaudida por la patronal del sector de las gasolineras, Abecal. Aunque creen que es insuficiente y hasta que no se elimine en su totalidad, el problema continuará. Porque las comunidades autónomas vecinas siguen teniendo el combustible más barato. Si no lo quitan en su totalidad, perderemos recaudación y puestos de trabajo y cierre de empresas. Problema que se añade a la dificultad de volver a cambiar los hábitos de quienes durante tres años, especialmente los transportistas, se han habituado a repostar en provincias limítrofes. Que llevamos ya tres años habiéndoles cambiado lo que son, digamos, sus costumbres, el volverles a decir que vengan a Castilla y León pagando un poco más de donde están pagando, nos da la sensación que no va a ser así. La patronal de estaciones de servicio lamenta los problemas que se han generado con esta medida que no ha reportado ningún beneficio a la comunidad autónoma. Y desde hoy la tesorería de la seguridad social se hace cargo del antiguo hospital General Yahweh. Una demolición prevista dentro de los presupuestos generales del Estado para 2015. Ayer se firmó el acta de entrega y recepción por el cual la comunidad autónoma revierte en la tesorería este edificio. Ahora está en manos del Estado decidir cuándo efectuará el derribo, aunque el debate vendrá inmediatamente. Y es en qué se ocupará ese amplio espacio que se generará con la desaparición del Hospital General Yahweh. Y el antiguo mercado de ganados de la milanera se da demolido en el plazo de un año para evitar incidentes en su interior. Es el compromiso que ha adquirido hoy el alcalde Javier Lacalle durante una visita a la barriada Yahweh. También ha anunciado, pero sin dar fechas, que el puente de los ingleses será sustituido por otro que permita el tránsito de vehículos por el boulevard entre Fuentecillas y el Hospital del Rey. La situación de abandono que presentan las antiguas instalaciones de la milanera han llevado a los vecinos de Yahweh y El Pilar a reclamar al ayuntamiento de forma reiterada su derribo. Así lo contempla el plan general y los primeros pasos se tomarán en los próximos meses. El objetivo es que la demolición se pueda realizar el próximo verano. La tramitación la vamos a hacer, la vamos a hacer ya en estos meses. El momento concreto en el que se procede con la demolición, entiendo que no debería pasar del verano del próximo año. Lo que estamos haciendo ya es una valoración que nos permita precisamente establecer una partida en el presupuesto para poder solicitar y contratar la empresa que haga esas demoliciones. Compromiso que ha adquirido el alcalde durante una visita a la barriada Yahweh en la que también ha prometido que el tráfico de esta zona podrá circular hacia el Hospital del Rey en un futuro. En este caso no hay plazos, pero el alcalde afirma que el puente de los ingleses deberá ser derribado y sustituido por otro. Pero la vocación que tiene a futuro es que evidentemente por ahí pueda pasar y tiene que pasar el tráfico. Otra cosa es que el puente, dependiendo de la Confederación Hidrográfica, se pueda realizar con menos altura de la que tiene en la actualidad el que existe del ferrocarril. Pero esa es la vocación. A eso está llamado a que por ahí, por supuesto, pase tráfico y se cierre todo el anillo de la ciudad. La visita del primer edil a la barriada Yahweh tenía como objetivo conocer las demandas vecinales sobre pequeñas mejoras en el barrio. Actuaciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas para mejorar la seguridad vial y el mobiliario urbano. En mayo de 2013 el Ministerio del Interior ponía en marcha un proyecto piloto para implantar la seguridad privada en 21 cárceles de España. Hoy este programa llega a Burgos y 19 vigilantes de seguridad privada controlaran el acceso a la presión. Con ello se pretende optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios para que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad. Seis formaciones participarán en la decimotercera edición del concurso nacional de corales Antonio José. Será el sábado 11 de octubre en el Fórum Evolución. Tendrán que interpretar tres piezas, una del maestro burgalés, otra de Alejandro Yahweh y un tema libre. La coral vencedora se llevará a 3.000 euros. 14 corales han optado a participar en el decimotercer concurso nacional de corales Antonio José, pero finalmente han sido seis las elegidas de Madrid, León, Acoruña, Sevilla, Pamplona y Vizcaya. Son tres obras que van a interpretar, como todos los años hay una obra obligada de Antonio José y en este caso es aquel galán que allí vine. También, y lógicamente queríamos que tuvieran representación obligatoria, una obra coral precisamente de Alejandro Yahweh y una tercera obra que es una obra libre. El jurado estará formado por Jordi Casas, exdirector del coro de RTVE, en Española, Igor Ijurra, del Orfeón Pamplonés, el director Félix Redondo, Juan Gabriel Martínez, del Orfeón Burgalés, María José Barrio, de la Escola Cantorum y Guillermo de la Fuente, de la Federación Coral de Burgos. La coral vencedora se llevará a un premio de 3.000 euros. El nivel es bastante alto dentro de todas las obras que se presentan. Si miran ustedes las obras libres, pues hay obras realmente también prácticamente de concursos nacionales o internacionales. La cita tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorio del Fórum Evolución. La entrada se puede adquirir a un precio de dos euros. El grupo de teatro La Sonrisa estrena en Burgos su espectáculo Pompón, una obra creada especialmente para niños de entre seis meses y tres años para estimular su imaginación. La propuesta forma parte de un nuevo ciclo cultural que bajo el título El Principal a Gatas se desarrollará este mes en el teatro principal. Si los niños son el público más exigente, el mundo de los bebés es sin duda el más difícil. El reto del grupo La Sonrisa ha sido crear una propuesta con música, sonido, imágenes y canciones para conseguir llegar a bebés de seis meses a tres años. Fue una experiencia el ir a probar cada pequeña cosa que hacíamos en nuestra sala de ensayo, poder ir a probarla in situ con los niños, poder ver cómo ellos reaccionan. Además la suerte de poder ver todas las edades, desde seis meses hasta dos años, pudimos ir viendo cómo los niños reaccionaban a esto. Su propuesta recoge la base de otros grupos, como el de los vallisoletanos del Teatro Teloncillo, que abrirán este nuevo ciclo titulado El Principal a Gatas. Con su experiencia y la ayuda de profesionales del mundo de los bebés, han dado forma a su obra Pompón, un espectáculo que dicen les ha reconciliado con el teatro. Y sobre todo la respuesta de esos ojitos y esas caritas que se quedan totalmente alucinados viendo el espectáculo, pues te hacen que el corazón se te... vamos, la patata te funciona y de otra manera distinta que... porque es un tipo de teatro totalmente distinto al teatro infantil que nosotros veníamos haciendo. El ciclo se inicia este domingo día 5 y se prolongará hasta el domingo día 19. La duración de cada obra es de 30 minutos y se desarrollará en la sala de ensayos del principal, con un aforo de 50 niños y 50 adultos. El libro Dormir sin llorar ya está en las librerías, un libro escrito por madres con el objetivo de que nadie tenga que dejar llorar a su bebé para lograr descansar bien. Es el primer libro evolutivo sobre el sueño infantil. Se trata de un libro práctico escrito desde la experiencia sobre el sueño infantil de siete autoras en su papel de madres. El libro se basa en la convicción de que el sueño actual de los bebés y niños sigue programado del mismo modo que desde hace siglos. Este libro trata sobre los niños de la especie humana actual. Sin embargo, claro, la especie humana actual está representada en este museo, por supuesto, pero también sus antepasados. Y todo lo que se dice en este libro tiene relación con lo que ha sucedido en el pasado. El libro de la web Dormir sin llorar, creada hace 10 años, permite conocer cómo es el sueño real de los bebés y su evolución para poder detectar las necesidades de descanso y elaborar un plan de sueño personalizado. Pensábamos, ¿y si hacemos un libro? ¿Por qué no aglutinamos toda la sabiduría que hay en el foro, que hay un montón, que no dependía ni de una concreta ni de otra, sino de todas? ¿Por qué no cogemos toda esta información y hacemos un libro que pueda ayudar a una madre que no nos conozca por internet a dormir a su bebé? Una editorial se interesó en nuestro proyecto y nos pusimos manos a la obra. El texto, estructurado por capítulos y clasificado por edades, recoge los problemas más frecuentes y sus soluciones. Una guía práctica para todos los progenitores que deseen el descanso familiar. En este tiempo de crisis económica, las cooperativas han mantenido e incluso aumentado su empleo. Es uno de los temas que mañana se abordarán en la decimoquinta edición de una jornada organizada por la Fundación Caja Rural de Burgos. Un encuentro en el que se entregará también el premio a la sociedad Coridú de Roa como la cooperativa responsable del año. Desde el año 2008 a febrero del 2014 en la provincia de Burgos se crearon 24 cooperativas que han logrado salvar, crear o mantener cerca de 150 empleos. Un dato que nos habla de la importancia económica de estas sociedades que en el caso de las más pequeñas deben ahora reforzar sus estructuras con la integración en las organizaciones de segundo grado. Poco a poco tenemos que intentar que esas cooperativas que están, vamos a llamarlo, un poco sueltas, un poco distribuidas por nuestra provincia, se unifiquen, se unan en una sola o formen parte de esas cuatro cooperativas de segundo grado que hay en nuestra provincia. Es uno de los temas que centrarán la atención de la jornada organizada por la Fundación Caja Rural entre los que también destaca la aplicación de la nueva PAC o las cooperativas formadas por mujeres. Se están incorporando mujeres con un espíritu cooperativista significativo. Yo que suelo acudir a bastantes consejos rectores, les puedo decir que donde se están incorporando mujeres esos consejos rectores tienen un tono especial, un tono diferente a lo que... y un tono positivo, evidentemente. En esta edición se entregará el galardón a la cooperativa del año a la sociedad Coridú, ubicada en Roa desde el año 1980, dedicada a la producción de cereales. Han comenzado ya las obras en la cubierta de la colegiata de Covarrubias con el objetivo de salvar las bóvedas. Los trabajos adjudicados por medio millón de euros pretenden eliminar las filtraciones generalizadas y garantizar la cobertura del monumento, el tercero más visitado de la provincia. Se rehabilitará aproximadamente el 80% del tejado del templo. El plazo previsto para la ejecución es de 14 meses. Durante las reformas, la colegiata seguirá abierta al público, aunque estarán acotadas algunas zonas. Y el Ayuntamiento de Medina de Pomar se ha sumado a los municipios que han creado una línea de ayudas para los libros de texto. Los medineses que estén inscritos en el padrón y cuenten con ingresos menores de 18.000 euros y de 21.000 euros si son familias numerosas, pueden presentar su solicitud en el centro escolar por cada hijo que tengan estudiante, aunque únicamente recibirán una ayuda por familia si cuentan con las condiciones exigidas. Las peticiones se pueden realizar hasta mediados de marzo. Y el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha manifestado en Aranda de Duero su satisfacción por la importante partida económica que a su juicio ha asignado el Gobierno a nuestra región para 2015 y donde, asegura, destaca el impulso a la autovía del Duero. Declaraciones que ha realizado Posada en su visita a la fábrica de Pascual y a la exposición de las ciudades del hombre muestra que asegura visitan todas las ediciones y por la que siente gran admiración. Manifestar en primer lugar mi enorme satisfacción por estar hoy aquí en Aranda y poder ver la exposición, que es el motivo esencial del viaje de las ciudades del hombre, que está teniendo un éxito extraordinario. Para todos, las ciudades del hombre, pues, significan mucho. Para mí, que estuve desde la primera, pues, más todavía. El Club Deportivo Miranda se prepara de cara a un decisivo mes de octubre ya que los hombres de Carlos Terrazas afrontarán en los próximos 20 días cinco partidos, incluido el de Copa del Rey, frente al Alavés. Los mirandesistas se medirán a rivales directos como el Nuancia o la Albacete Balompié y a conjuntos de la parte alta de la tabla como el Girona o la Punferradina. En Miranda confían en que la mejoría mostrada en el terreno de juego ante el Real Betis se plasmen resultados y el equipo pueda salir ya de la zona baja de la tabla. Y el Burgos Sur de Fútbol vive la primera situación complicada de la temporada. Los de Fede Castaños llevan dos derrotas consecutivas, la última de ellas en casa, que ha generado intranquilidad en el entorno blanquinegro. Desde el vestuario reconocen que el equipo no ha estado bien y que tienen ganas de poder resarcirse. La plantilla del Burgos sigue con sus sesiones de trabajo de cara a los partidos ante el Palencia y la Cultural. Los jugadores quieren dejar atrás la derrota ante el Corusio, un tropiezo muy doloroso por las circunstancias del partido y que consideran que se produjo por falta de concentración. La verdad es que una derrota bastante dolorosa por nosotros, por la afición, porque el equipo allí ha trabajado, porque se hicieron muchas cosas bien, pero se demuestra que en segunda B puedes hacer el 80% bien, pero como fallas en un par de cosas, se va todo al garete. La concentración, para mí la concentración es fundamental, en segunda B y la intensidad. Y si te estás un periodo de tiempo, aunque sea muy breve, sin juntar esas dos cosas, pues se demuestra. El partido, todo el trabajo que has hecho, no vale para nada. El vestuario está dolido porque reconocen que el partido ante los gallegos era una oportunidad para situarse en la zona media de la tabla, pero se muestran con ganas, unidos y convencidos de sacar la situación adelante. Más que desmotivado, que ni mucho menos, estamos dolidos, porque era una posibilidad muy buena para afianzarnos en mitad de la tabla y empezar a trabajar más tranquilos. Y es verdad que los tres puntos nos venían muy bien y creo que hicimos méritos en la primera parte para conseguirlos. Pero estamos con muchas ganas y estamos sobre todo convencidos y unidos para sacar esto adelante. La primera oportunidad para el equipo es este jueves ante el Club Deportivo Palencia en la Copa Federación a partir de las ocho y media de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío. Dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto. Autocic inicia la liga este sábado en Lugo. Varios componentes del equipo azulón tienen pasado breoganista. Andreu, Michel Diouf y Jeff Xavier. Precisamente en Noticias Burgos hemos compartido unos minutos con este último. Así afronta la temporada uno de los capitanes del equipo. Jeff es uno de los veteranos del equipo. Junto a Olmos y Jorge García, completan el trío que ha logrado dos ascensos consecutivos. El objetivo es conseguir el tercero. El jugador con pasaporte caboverdiano cree que es factible porque un año más la plantilla es muy competitiva. A la calidad del plantel hay que sumar la metodología de Andreu. Duro, trabajar duro y nada más. Para el técnico de Santa Coloma el rol de Jeff en el equipo está definido. El jugador con responsabilidad ofensiva en la línea exterior. O sea que un poco tiene que llevar el peso anotador del equipo en esa línea. Y además, pues bueno, ya tiene que mejorar el aspecto de lectura cuando esté sobremarcado, esté defendido, pues el poder buscar a otros compañeros, atraer a los defensores para buscar a otros compañeros y dejarlos libres. Yo creo que es el referente en la línea exterior. El jugador de Roda Ilan ha bajado 8 kilos de peso y se encuentra pletórico físicamente. Ahora un poco más rápido. Y bueno, espero que este año es mejor que ya lo ha empezado. A pesar de enfrentarse al que fuera su primer equipo en España, Jeff Xavier no considera que el partido del sábado en Lugo sea especial. Ahora, cinco años después, jugar en Lugo no es especial. Es otro partido para mí. La cita en el mítico Pazo 2 Deportes de la ciudad gallega el sábado a partir de las 7 y media de la tarde. El Atlantín Holding Club Volley Miranda sigue con su puesta a punto de cara al arranque de la temporada en la Superliga Femenina. El equipo mirandés disputó el pasado fin de semana el memorial Lorena Ojeda en la localidad riojana de Aro ocupando la tercera posición final. Las de José Valderrey cayeron en la semifinal por 3 a 0 ante en la Tour House Logroño, vigente campeón de liga y derrotaron en la lucha por la tercera plaza al Aro Volley por 3 a 1. Las próximas citas serán la presentación oficial ante el Alcobendas el próximo viernes y la disputa del torneo Virgen de Altamira durante el fin de semana. Y después de los deportes conocemos la previsión del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! En la imagen del Meteosat de hoy veíamos la nubosidad abundante que se centraba sobre todo en el sureste de la península ibérica donde se han estado produciendo tormentas y chubascos fuertes asociados a dichas tormentas. También veíamos nubes bajas, nieblas en el Valle del Ebro preferentemente. Y en el mapa previsto para mañana vemos una situación también muy parecida a la de días anteriores con el anticiclón en Centro Europa y con esa zona de bajas presiones relativa que está sobre el sur de la península metiendo vientos de levante hacia el sureste. Por lo tanto mañana va a ser una jornada pues muy parecida a la de hoy con nieblas matinales y en el sur de la provincia mañana con aumento de nubosidad según avance la tarde. A Bally por la mañana habrá sol pero como digo por la tarde aparecerán esas nubes de evolución que si acaso podrían dejar algún chubasco aislado y poca cosa en zonas del sureste sobre todo. En el resto en general los cielos estarán despejados y las temperaturas serán muy suaves a mediodía las mínimas sobre 10-11 grados pero las máximas rondarán los 23 o 24 grados en esta zona del sur. Por el oeste también mañana quizás algunas neblinas a primeras horas en las cuencas de los ríos Arlanza y Arlanzón pero luego sol con temperaturas agradables al mediodía máximas de 20 grados. Aquí en Burgos Capital mañana como hoy a primeras horas nubes bajas y nieblas y luego sol el resto del día con alguna nube quizás aislada y con temperaturas muy agradables por la tarde. Y en el norte y nordeste y sobre todo en el Valle del Ebro mañana se volverán a repetir las nubes bajas, las nieblas que serán persistentes a lo largo de la mañana pero una vez que levanten al mediodía el ambiente será agradable, muy soleado y las temperaturas también como hoy sobre 22 o 23 grados las máximas. El viernes también temperaturas agradables y alguna nube alta. El sábado intervalos nubosos con ligero descenso de temperaturas y para el domingo aumento progresivo de nubosidad y ligero descenso de temperaturas. Esta noche a partir de las 10 y media estrenamos el programa Nuestra Tierra con historias de gente de nuestra provincia lugares recónditos o viejos oficios que les acercaremos todas las semanas de la mano de nuestro compañero Gerardo de Mateo. Este es un pequeño avance del programa que podrán ver esta noche. Así nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Disfruten de la tarde. Adiós. También nos desplazamos a Barbadillo del Pez para saber cómo le va la vida a Julián después de la fama tras concursar en el famoso programa Granjero Busca Esposa. Ahora hay que conocer a una persona de la zona. Sí. Adiós. 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 Adiós.